Bueno, en primero agradecer la visita del señor gobernador Jorge Rey a nuestro municipio y por supuesto trayendo buenas noticias para los facatativeños. Ahora que se van estructurando, esta obra lleva 10 años estructurándose y hoy se termina. La empezamos en el gobierno de Oscar Sánchez, la estamos terminando en el gobierno de Pablo Emilio Malo García, que eso permite darle una posibilidad de agua en embalse a los facatativeños de 320.000 metros cúbicos, que permiten dar una solución inmediata a los facatativeños, no a unos ni a dos, sino a un escenario o a una estrategia de tener la posibilidad de tener el líquido en nuestras casas. Bueno, precisamente hablando de esto, el día de hoy también se le da espacio a otras obras de facatativa que han estado un poquito quietas, pero que se han retomado. Mire, yo quiero desde estas cámaras darle el agradecimiento al gobierno departamental y nacional, porque han visto con muy buenos ojos de inversión a facatativa. Y eso tenemos que decirlo a los facatativeños. Aquí se invirtieron más de 3.400 millones de pesos, gracias a que el gobierno departamental nos vio la necesidad y hoy la está cubriendo. El gobierno departamental también ayudó con una inversión superior a los 18.000 millones de pesos, unidos al plan maestro de acuto del Cantrillado, unido a los conectores de Cartagenita y por supuesto a una obra grande que es la determinación o mejor la construcción del tanque, la construcción del tanque de almacenamiento del barrio Cartagenita y Manablanca que tenemos que avanzarlo. Y en tercer lugar, las aulas, el colegio de Cartagenita, el colegio de Santa Rita con recursos del gobierno departamental. El gobierno nacional hace una inversión grande de la Petar, de la Petar 2, que hoy está en contratación en Fonade. Tuvo muchísimos tropiezos, este gobierno departamental lo solucionó y hoy está ya en contratación por Fonade. Y ese escenario permite darle una posibilidad de vida al río Botello. Y yo creo que eso es fundamental, al igual de los polideportivos que el gobierno nacional ha mirado para Facatativá, al igual que el gobierno departamental a nivel de las vías terciarias también ha apoyado. Y eso es gracias que tenemos a un gobernador que escucha y un gobernador que soluciona la problemática del departamento.